Como a los tres Yo me arrancaba Con la muñeca De la Natalia Y me encerraba con ella en el baño Y la peinaba sin ropa y con tacos Y mi mamá me pillaba en un rato Me la quitaba y me daba un auto Era entretenido igual Pero yo quería mi Barbie Niñas rosadas y niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Puedo portarme como un Superman Y otro día en la noche Soy gatúvela y me voy a Ronronear Y mi papá me metió a karate Y me llevaba a fútbol los martes Y me compró canilleras y guantes Yo les pegaba stickers brillantes Era entretenido igual Pero yo extrañaba mi Barbie Niñas rosadas y niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Puedo portarme como un Superman Y otro día en la noche Soy gatúvela y voy a bailar Con niños rosados y niñas de azul Con millones de colores Sinvergüenza de combinaciones Donde las reinas se saben pintar Y los príncipes se pueden Agarrar a besos si ellos quieren Gracias Gracias, gracias, gracias Eso soy yo en un videoclip Que solo quería poner esa foto Para partir que era chistosa Pero no tiene nada que ver Con la canción que canté ahora Que se llama Niños Rosados Esa canción fue la primera Del último disco que saqué Que se llama El Hambre Que pueden buscar en internet Si quieren Y cuando hice el video Que es mucho más gay que la canción Imagínense Como me pegan stickers Algo pintado Me dio unos besos Con un niño súper bonito Que en la vida real Nunca sucedió realmente Estábamos súper nervios Bueno Y ese video lo pusieron En una página que se llama Por la puta ¿Alguien conoce esa página? Obvio que sí Porque todos son estudiantes universitarios Entonces pasan la mitad De su tiempo ahí O en High Definition Algunos Porque son de otra banda ¿Cierto? De arriba de Plaza Italia O no, ya Ya entremos a ese lugar después Entonces pusieron Mi bien por la puta Y esto El tipo de comentarios Que aparecieron Muy buena canción y video El lobby gay Desea que todos sean gay Porque está liderado Por una elite de degenerados Buena onda Igual Se pasó todo un rollo Bueno E dice Una mierda el tema Y el guión que canta Gracias ¿Qué desperdicio de vos En una canción tan hueca? Muy gay y muy bueno Bacán Creo que te quiero Seba Añade una niña morada A tu colección de fans Y este fue el comentario Que yo encontré Más raro de la vida Porque entre todos Bueno, yo escogí seis Pero había de verdad Muchos De gente muy alterada De gente muy simpática Pero alguien me dijo Seba, eres un valiente Y yo me pregunté ¿Por qué Cantar una canción Que solamente se trata De mi vida Y de cuando yo era chico Jugaba con Barbies Como el niño del cuento ¿Por qué eso es ser valiente? Porque yo solamente cuento algo Nunca digo que alguien Debería hacer algo O nunca tiro una piedra Contra Nada Solamente cuento mi historia Y mi conclusión Es que la gente Esa persona me dijo Que yo era valiente Y un comentario Que me han repetido Que mi música es valiente Yo creo que tiene que ver Con que yo hago una pregunta Que es ¿Por qué? Pienso que en todas las canciones Con la mayoría de la música Que yo hago Siempre detrás de todo eso Está este cuestionamiento Que es ¿Por qué hacemos Las cosas que hacemos? ¿Por qué seguimos Estos patrones Que nos van enseñando? Como en este caso De la canción De los niños que se visten de azul Las niñas de rosado O las Barbies O la pelota Como Cuando uno empieza a hacer Este cuestionamiento Chiquitito Se empieza a dar cuenta De que no hay fundamento A veces Para las cosas que creemos Que al final son sistemas De creencia solamente Tengo una historia Que yo creo que es Un poco entretenida Cuando terminé de estudiar música Era muy pobre Ya No sé si ahora Si ahora También Pero cuando terminé Estudiar música No me podía dedicar A vivir de tocar Entonces hice clase En un jardín infantil Mucho tiempo Haciendo clases de música A los niños De cero De dos A cinco años Y una niña Un día Estaba comiendo Su pan con pollo Y me dice Tío Lo doy de mi colación Algo así Con otra voz Seguramente que realmente Era de niña De tres años Y yo le digo No, no como carne Gracias Un día me empezó a decir ¿Por qué? Y yo La mirada de las tías Empezó así Yo no podía decir ¿Por qué realmente? Porque mi volada Es del maltrato animal Y todo eso Entonces la niña ¿Por qué? Entonces yo traté De empezar a explicarle ¿Por qué no comía carne? Pero tuve que llegar Al momento de decirle Que esa gallina Que estaba en el jardín Al lado de nosotros Que ella jugaba con ella Era el mismo pollo Que ella se estaba comiendo Pero es cierto chiquillo Esa es la verdad No sé si alguno No lo sabe Entonces La niña me puso Unos ojos así gigantes Ojos llorosos Y se fue Y yo es que ya Tenía que saberlo En algún momento Yo sentí como un justiciero Bloque 2 De esta anécdota Es reuniendo apoderado Y yo así sentado Y una mamá enfurecida conmigo Porque su hija No comía carne De hace una semana No comía nada de pollo Entonces ese es el rollo Con el por qué Cuando uno pregunta por qué Cuando uno trata De averiguar algo Se encuentra con una verdad Que de repente No nos satisface Y uno tiene que inventar Un propio sistema Para seguir en esta realidad Para seguir Estando Para seguir Con la conciencia tranquila En el fondo Entonces uno crea Un sistema que está Fuera de la norma Porque para una niña De 3 años Está fuera de la norma Absolutamente No comer carne La niña me dijo Incluso que ella pensaba Que los pollos Venían del supermercado O sea Es cierto Vienen del supermercado Pero ella creía que Los armaban en el supermercado Y los vendían Pollo listo Nunca asoció Entonces Al abrir A través de las preguntas Del cuestionamiento Una nueva realidad Para ser consecuentes Con nosotros Tenemos que cambiar La realidad que teníamos Entonces vamos a hacer Algunas preguntas Que ojalá que todos Las hagamos Conmigo De la mano Que se trata De cosas así Por ejemplo El amor Disney A mí me encanta Hablar de esto En mis canciones Pero como es poco tiempo No voy a cantar Una canción sobre esto Solamente vamos a hablar Del amor Disney Somos muy chicos E incluso Faye Hizo una canción Que se llama La media naranja O algo así Tú mi complemento Mi media Ya Quizás son muy jóvenes Para saber esa canción Los que se rieron Estamos en la misma Entonces Nos dicen Que nosotros Nos tenemos que realizar A través de encontrar Una pareja Las niñas Desde los 12 años Empiezan a coleccionar Álbumes O cosas de Los Baxter Boys En mi época Y querer casarse Con ellos Y nos alimentan Esta idea De que la gente Se hace feliz En pareja Una vez Una fan En Coquimbo Me dijo Que ella fue al psicólogo Y que le dijo En verdad A mí no me interesa Nada tener pareja Estoy súper feliz Me estoy realizando Estoy estudiando Hago el trabajo Que quiero Y el psicólogo La miró Profundamente Y le dijo Mira Eso nunca se lo llegas A alguien del psicoanálisis Porque te van a medicar Como que eso está mal Entonces yo pregunto ¿Por qué no puede ser De otra forma? ¿Por qué tenemos que aceptar Esa estructura del amor? ¿Por qué no nos tenemos Que realizar Con una pareja? Por ejemplo Otra cosa Lleva al colegio Y le decía ¿Cuál es el rollo Con los gays? Es que la Biblia Dice que está mal Y uno empieza a preguntar Una cadena Porque es súper simple Perdónen amigos Amantes de la Biblia A mí me gustan Otros libros Está bien Pero a los que les gusta Este libro tanto Miren esta frase de acá Que está en la Biblia Que la mujer aprenda Calladamente Con toda obediencia Yo no permito Que la mujer enseñe Ni que ejerza autoridad Sobre el hombre Sino que permanezca callada Yo no creo Que la gente que cree En la Biblia Que aplique esto mucho Entonces solamente Con unos simples porqués Nosotros podemos Cuestionar la estructura Que nos enseñan Y la última Que voy a hablar Que es una de las Que a mí más me importa Es esto que nos dicen De que hay una carrera Que nosotros estamos Lidiando una carrera En la vida Todos los obradores Han hablado un poco De cómo nos enseñan A competir Y cómo hay nuevas formas De enseñar Es terrible esto Es terrible que un niño De cinco años Tenga que tener en su cabeza Que tiene que aprender A leer pronto O que del jardín Tiene que pasar A este otro lugar Donde todo es una competencia Y nosotros esto lo aceptamos Lo aplicamos todos los días En la universidad Hay ranking Incluso en los músicos En el arte Siempre te preguntan Oye, ¿qué opinas De, no sé De Javier Amena Que le va tan bien O qué opinas De la Francisca Valenzuela O qué sé yo Y nos hacen competir Hay un programa Un reality show Que se llama The Voice Que hay una etapa final Donde los cantantes Compiten O sea, que quien canta más No sé Es raro No inculcan la competencia Yo viví ocho meses En una casa hippie Con ocho hippies más Yo era el menos hippie de todos Como que yo iba a trabajar Realmente Y ellos como que se paraban Y se desocupaban Y fumaban marihuana Como que miraban el cielo Y conversábamos de la vida Y yo escuchaba todo el rato En mi cabeza La voz de mi mamá Y mi papá Diciéndome Oye, hay que hacer algo Oye, estáis despreciando tu vida Mi papá a los 16 años Me dijo Sebastián A ti ya se pasó El cuarto de hora Ya no voy a poder ser músico Porque los músicos Tienen que empezar de chico Y qué sé yo ¿Cuarto de hora para qué? ¿A dónde tengo que llegar? Hay otras formas de hacerlo Hay otras formas de Autorealizarse O sea, si se van a quedar con algo Está bacán Yo por ejemplo Soy músico Y aprendí a ocupar el Photoshop De todas formas Entonces Si se van a quedar con una cosa De todo lo que yo hablé Me gustaría que fuera Cuestionarse Si ustedes están en una pareja hoy día O si ustedes están buscando un pololo O una polola Háganse la pregunta De por qué lo quieren ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué quiero terminar esta carrera Y dedicarme a esto? ¿Por qué me levanto a las 6 de la mañana? ¿Vale la pena? Las preguntas más simples Voy a cantar una canción Para terminar Que se llama Está bien ser lo peor Hay algunos días Y haz que me siento solo Y me subo al metro A la hora punta Y a pesar que todo huele mal Me alivio Hay algunas noches Que me tomo todo Cuento buenos chistes No me pongo triste Y a pesar de que no enfoco bien Me río Vamos a aceptar Que estamos bien Dañados Pero no nos vamos A enojar Más con el error Desde hoy Está bien ser lo peor Hay algunas tardes En que miro al techo Y me arrepiento De todo lo que he hecho Y a pesar que todos igual Me paro Y me fumo algo Vamos a aceptar Que estamos bien dañados Pero no nos vamos A enojar Más con el error Desde hoy Está bien ser lo peor Y es verdad Que no somos Lo más brillante Del planeta Somos Una vil Contradicción Pero ¿Qué más da? Desde hoy Está bien ser lo peor Desde hoy Está bien ser lo peor Desde hoy Desde hoy Está Todo bien Todo bien